Muy buenos días, pues viernes 14 de julio. Si te llamas Camilo, es tu santo. Hoy es el Día Internacional de las Personas No Binarias, del Chimpancé, de la Concienciación sobre los Timurones, de la Orca y el Día Internacional de la Auxiliar de Enfermería. Y si cumples años hoy, felicidades. Por lo demás, ayer hubo otro debate, pero en lugar de los cabezas de cada partido, mandaron a los secundarios. Correos abrirá en fin de semana a las oficinas para que puedas votar. Puedes hacerlo hasta el jueves que viene. Ayer se estrenó el tren Barcelona-Lión y Renfe. El 28 se estrenará el Madrid-Marsella, ¿vale? Y han dicho que para el verano que viene habrá uno que llegue a París y empiezan las fiestas en Torreblascos, que es un pueblecito de Soria, creo. En deportes, nueva victoria de un español en el Tour de Francia. Ahora ha sido Johnny Zaguirre. Si te mola la Fórmula 1 y vives en Madrid, parece que IFEMA ha llegado a un acuerdo para que se celebre el Gran Premio Mundial de Fórmula 1 en Madrid. Alcaraz se juega hoy el paso a la final de Wimbledon. Soy el único al que Wimbledon le suena a nombre de profesor sustituto en Hogwarts. Rollo el profesor Dumbledore. Hoy no puede venir porque está malito, pero viene su hermano Wimbledon. Darle la bienvenida a Wimbledon. Esa es, bueno, igual es solo cosa mía. España lo está petando y lleva ya varias medallas. No me ha dado tiempo de mirar todos los nombres. En cultura, los actores de Hollywood se han apuntado a la huelga de guionistas. La Biblioteca Nacional ha inaugurado una exposición sobre Tomás Bretón, que fue el creador de la verbena de la paloma. Y gracias a esa tecnología que no te desexplicar, están descubriendo detallitos escondidos en pinturas egipcias. No te imagines detallitos salvajes en plan dinosaurios construyendo pirámides. O sea, son mierdas rollo... Este brazo lo pintaron más arriba y luego corrigieron más para abajo. Mierdas así. En música, pues si te gusta el country, este fin de se celebra en Wercasa un festival de country. Y tienes cosas nuevas de Billie Eilish, Natty Peluso, Izzal, Natch, Taburete, Cyril Kamer y Residente ha cometido una masacre. Te lo digo ya. Y en cines tienes nueva peli de Pixar, Elemental se llama... Y si eres más de quedarte en casa viendo cosas y además te gusta Mario Casas, que sepas que en Netflix tienes una que se llama Beatbox. Si no sabes qué comer, hazte una fidegua de rap y calamar. La frase de hoy es, no importa lo lento que vayas mientras no pares y poco más. Bueno, como sé que algunos estáis pasando mucho calor, le he pedido a una inteligencia artificial que escriba un mensaje de ánimo, pero no demasiado happy. Esto me ha dicho. Entiendo que el calor extremo puede ser sofocante e insoportable. Es difícil mantener el optimismo cuando las circunstancias son tan severas. Pero recordemos que no estamos solos. Miles están luchando a nuestro lado compartiendo esta experiencia agobiante. Hidrátate, encuentra sombra, haz lo que puedas para aliviar este tormento. Es un desafío que desafía nuestra paciencia y fuerza, pero aún así persistimos. No por optimismo ciego, sino porque no tenemos otra opción. Así que mantén la cabeza baja, el agua cerca y la voluntad firme. Enfrentémoslo como podamos, aunque sin garantías. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mira, tres segundos, mírame. Te quiero. Pasa buen día.